como ya sabéis el tema de la fabricación de microprocesadores está más jodido que nunca de ahí que tanto google con su flamante chip tensor para móviles y por su lado mis queridos amigos de apple con su chip m1 que han facilado a propios y extraños han empezado a no querer ser tan dependientes de las fábricas chinas de intel y del lobby que hay con respecto a la fabricación de los mismos que por si no estás al tanto todo esto lo gestionan tres o cuatro empresas muy grandes que están tanto en china como en taiwán y es ahí donde reside el problema que al ser prácticamente un monopolio estas hacen y deshacen a su antojo pero más allá de eso cómo se fabrica un procesador alguna vez por lo habéis preguntado desde que se diseña hasta que lo tenemos en casa si no bueno pues hoy te lo voy a explicar de forma muy sencilla como podéis imaginar estos son los dispositivos más complejos y completos del mundo y la dificultad para mejorarlos es cada vez más alta lo que pasa es que nuestros queridos amigos de intel en un intento de saciar las ansiosas ganas de conocer de la humanidad han hecho una publicación súper interesante en la que nos explican cómo fabrican sus procesadores de una manera que podamos entenderlo de forma medianamente fácil eso sí dentro de su complejidad por fin te encontrado siento que tenemos una gran conexión porque pagar más tu ordenador barato en infocomputer buenos días señores y señores soy sergio gómez y me alegro mucho de tener es por aquí un día más en el canal de infocomputer bueno no sé si gracias a dios o no las navidades han terminado para bien y para mal espero que se han regalado muchas cosas tanto los redes magos como papá noel y demás pajes reales por si alguno le interesa aunque no estoy seguro se ve que yo me he portado muy bien porque me ha regalado muchas cositas muy chulas en fin espero que hayáis sido muy felices con los vuestros y que nuestro amigo omicron no les haya chafado ninguna fiesta con esto y un bizcocho nos ponemos con el vídeo realmente los procesadores tal y como los conocemos no se le evitan sólo a los peces oa los servidores sino que en realidad casi todos los dispositivos que podemos imaginar utilizan procesadores de algún tipo ya sea tu reloj tu móvil obviamente tu coche tu robot de cocina o sea todo no obstante y como quien ha hecho público este vídeo es intel en este caso vamos a aplicar cómo se fabrican los procesadores de esta marca o en qué consiste un procesador comenzando por cómo se diseña hasta el producto final que es el que los usuarios instalamos y utilizamos en nuestros ordenadores personales y todos los artilugios que tenemos en casa pero cómo se fabrica un procesador de intel para empezar y que os hagáis una idea hay casi seis meses de trabajo detrás de un procesador para que éste llegue a nuestro querido pc y como ya comenté antes esto no sólo son necesarios en ordenadores sino también automóviles relojes inteligentes móviles etcétera los procesadores no son más grandes que una de nuestras uñas y en su interior albergan 30 capas de transistores que se activan hasta 5000 millones de veces por segundo para completar tareas estos bocetos cuando se ponen todos de acuerdo se convierten en los planos finales llenos de transistores circuitos y capas estamos hablando de cifras difícilmente asumibles de forma cotidiana para cualquiera de nosotros o sea 5000 millones de veces por segundo un flipe estas capas son importantes y un procesador puede tener más o menos 30 una capa contiene los transistores y otras las interconexiones entre las distintas capas de configuraciones específicas para maximizar su eficiencia pero bueno una vez que los diseñadores le dan su ok y están felices con el diseño del procesador se envía a los mask ops que suena un poco como el call of duty en misión especial y en este caso es más o menos similar estos muchachos son un equipo de expertos que se encargan de plasmar el diseño en una plantilla que luego se puede utilizar para fabricar el procesador y lo mejor es que es en un espacio no mucho más grande que una uña el diseño se hace en paralelo una máquina de pulso de electrones o sea electron machine bin con piezas de 6,6 pulgadas de cuarzo con 25 milímetros de grosor estas pequeñas piezas son las que tienen todos los circuitos internos del procesador estas se llaman máscaras o sea más y son las que se utilizan posteriormente para plasmar la circuitería interna del procesador en una oblea de silicio una especie de molde en la que hacen falta más de 50 máscaras para poder hacer todas las capas del procesador después se agrupan en miles de pequeños chips que posteriormente hay que separar por medio de máquinas de corte láser extremadamente precisas para que luego puedan utilizarse en los procesadores pero primero vamos a explicar el tema de las obleas y la fotolitografía para imprimir las máscaras en las obleas se utiliza un proceso llamado fotolitografía mediante en el que un cañón de electrones refleja la luz en estas máscaras lo cual pasando a través de diferentes lentes para reducir el tamaño necesario del proceso quedan imprimadas en las obleas en cuanto a la fotolitografía esto hay que hacerlo con todas las máscaras para crear las capas de cada chip así en una sola oblea pueden entrar cientos e incluso miles de pequeños chips el proceso de preparación una vez que tenemos las obleas pasamos al paso de preparación y ordenación básicamente una oblea contiene cientos o miles de chips y hay que cortarlos con total precisión para poder separar todos estos chips unos de otros para que luego podamos utilizarlos en los procesadores una vez que se han creado todas las máscaras necesarias para fabricar un procesador se pasa a la fase de fabricación y estas más se envían a las fábricas que son conocidas también como FAPS aquí es donde se utilizarán estos moldes para plasmar los circuitos en las obleas obviamente estas obleas no existen en ese estado y antes tienen que pasar por procesos químicos para convertir la arena o sea el silicio en las obleas que conocemos ensamblaje y pruebas en esta fase los ingenieros realizan pruebas a todos los chips individualmente y descartan los que no funcionan adecuadamente o los que no pasen los estándares de calidad si pasan la prueba los chips se montan en un substrato y se les pone encima el disipador de calor IHS creando lo que todos conocemos como ya el procesador este proceso se llama embalaje una vez cortadas otra máquina los transporta para que puedan ser enviados a las fábricas de Intel para su ensamblaje y sus pruebas algunas de estas instalaciones se encuentran en Arizona, en Oregón, en Nuevo México, en Irlanda o en Israel así que tras probar su funcionamiento se protege el chip con un empaquetado exterior donde viene la marca y que lo protege de daños y golpes además de salpicaduras y de calor este empaquetado exterior protege al chip de casi todos los daños este sustrato tiene en su zona interior todos los contactos necesarios para que el procesador funcione en conjunto con la placa base donde lo instalamos la logística de semejante empresa Intel envía sus procesadores a los fabricantes OEM los distribuidores y toda la red de venta que tiene alrededor del mundo que serán quienes nos vendan los PCs con el procesador ya montado o bien servirán el material a las tiendas que es donde nosotros podemos comprar un procesador todo este proceso conlleva un gran trabajo de logística que puede durar muchísimas semanas pero el producto ya está listo y solo nos queda que lleguen a la tienda como veis desde que se diseña el procesador hasta que llega a nuestros hogares pasa por un complejo proceso que dura mucho tiempo y tiene lugar casi alrededor del mundo y en el que intervienen muchísimas personas por lo que ahora seguro que entiendes que desde que Intel anuncia una nueva generación de procesadores hasta que los primeros productos llegan a las tiendas pueden pasar varios meses por su lado los nuevos teléfonos de Google el Pixel 6 y el Pixel 6 Pro dicen adiós a las alianzas con fabricantes como Qualcomm desde Google se lo han montado por su cuenta y estos son sus primeros móviles con un chip propio llamado Google Tensor la empresa ya adelantó algunos detalles sobre estos SEO o sea System on a Chip pero ahora conocemos más datos de unos procesadores que quieren suponer para Google más control y un enfoque que por el momento parece claro al ámbito de la inteligencia artificial aplicada a diversos escenarios la fotografía computacional o la traducción en tiempo real son dos buenos ejemplos de ello con esos chips Google gana mucho control y eso tiene unas consecuencias potenciales muy interesantes el tensor de Google recuerda mucho al M1 de Apple los rumores que apuntaban a que Google estaba trabajando en un chip propio vienen de hace tiempo el nombre clave era Whitechapel que fue desvelado hace ya más de un año y ya entonces se esperaba que esos chips fuesen utilizados tanto para los futuros Pixel como para algún portátil de tipo Chromebook eso plantea un futuro realmente interesante para Google sobre todo porque contar con un propio chip no se hace pensar inevitablemente en una analogía clara el tensor de Google puede plantear un futuro similar al que plantea el M1 de Apple muchas ventajas claras pero una desventaja preocupante el mercado de los semiconductores está de lo más animado desde el anuncio de los M1 por parte de Apple y parece que los grandes de la tecnología se han dado cuenta de que lo de tener un chip propio puede estar realmente muy bien lo interesante al menos es que para reducir la dependencia tan elevada de las ya famosas fábricas ubicadas en Asia tanto en Taiwán como en China está previsto que para los próximos años esto yo supongo que más pronto que tarde por el bien de todos los consumidores se prevé que vayan montando fábricas de chips como de semiconductores aquí en Europa ya que tan solo hay dos una de ellas que está ubicada en Holanda y la otra en Alemania lo cual es muy muy poco aún siendo posiblemente uno de los continentes más consumidores de este tipo de componentes pero en fin ya veremos lo que pasa bueno señores hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy como siempre espero que os haya resultado muy útil y entretenido y si habéis aprendido algo nuevo pues mucho mejor no olvidéis darle al botoncito de like aquí debajo si os ha gustado el vídeo y suscribiros al canal para no perderos nada de lo que vamos subiendo como siempre aquí debajo en los comentarios es un espacio totalmente para vosotros y estamos encantados de echaros una mano con lo que sea así que nada más amigos muchas gracias por estar ahí un día más nos vemos más pronto que tarde hasta luego o